Música Estoy rodando hacia atrás La película de mi vida Intentando recordar Experiencias recorridas Recuerdos te llegan tantos Muy difícil de contarlos Sobre todo en una canción Donde te limitas al diapasón Cosas malas también me pasaron Compensadas con lo que no es malo Con las gentes que fui conociendo Que en mi mente aún siguen hirviendo Estoy rodando hacia atrás La película de mi vida Intentando recordar Experiencias recorridas Cuando cruzas el charco algún día Y te encuentras con otras culturas Te das cuenta de que no estás solo Hay personas que recuerdo y adoro Cada viaje te llena de vida Y te colma con más experiencia Al final todo queda aquí dentro Lo revives momento a momento Estoy rodando hacia atrás La película de mi vida Intentando recordar Experiencias recorridas Estoy rodando hacia atrás Estoy rodando hacia atrás La película de mi vida Intentando recordar Experiencias recorridas MS. Amongst and with me Intentando recordar Experiencias recorridas Que está流 Mount Estou NeEnt cemento çalışando O